Ok, claro que si, claro que si mi gente, ahí estamos con ustedes nuevamente, su amigo de siempre, Muri y sus teclados, ahora con las charañas, claro que si, con este bonito tema que dice, el solterito, pa' que luego se les disfrute al ritmo de Muri y sus teclados, ¡sí! ¡Uh! ¡Rico! Muri y sus teclados, ¡sí! Soy un alegre soltero y no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero, solterita así casada, soy un hombre muy soltero y no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero, solterita así casada, me pasé de lado a lado, con Juanita y con Alberta, pero el hombre casado, ya no sale ni la puerta, me pasé de lado a lado, con Juanita y con Alberta, pero el hombre casado, ya no sale ni la puerta, no, 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 ahorita yo no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato, no, 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 ahorita yo no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato, Soltero, solteritón, así me quedaré yo Y sus teclas Me pasé a lado a lado, competí con Ernestina Pero el hombre casado ya no sale ni de esquina Me pasé a lado a lado, competí con Ernestina Pero el hombre casado ya no sale ni de esquina Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo soy cuidado, viñino de aventura Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo soy cuidado, viñino de aventura No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solteritón, así me quedaré yo 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 A ritmo de Uri y sus teclados A ir saludando a todos nuestros fieles escuchadores A todos nuestros seguidores también Que nos siguen a través de la plataforma digital de Uri y sus teclados Aire tropicalero de Chiapas, Natu Díaz Al Mister Martínez Claro que sí, Tropimusic Gracias, gracias Saludos de su amigo Uri y sus teclados Claro que sí Rico Agradecido Sal, 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 sal Por favor ¡Gracias! No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero solterito, así me quedaré yo Soltero solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo ¡Rico! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Era muy bien! ¡Eres solterito! ¡Claro que sí! ¡Ay, no más! ¡Gracias!